La Secretaría de la Defensa Nacional mandó a 250 elementos pertenecientes a las unidades de fuerzas especiales, quienes arribaron vía aérea a Nuevo Toledo, Tamaulipas, para exterminar la delincuencia organizada. La misión principal de estas unidades es fortalecer y colaborar con las autoridades en la detención de integrantes de bandas delictivas. Con estas acciones, el Ejército y las Fuerzas Aéreas Mexicanos refrende el compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos. Reportó para El Capitalino, Daniela Simón.